Mami Mami tu me llevas a la locura Si no te tengo no puedo vivir Eres motivo para mi ternura Lo que me hace siempre es no reír Nena tu siempre me llevas a la locura Sin ti mi vida sería una amargura Los días los meses son mas duros sin ti Extraño muchachas tus labios junto a mi No, no se que seria de mi si no estas aqui No, no se que seria de mi si no estas aqui Nena tu me llevas a la locura Se que cuando tu me vias zunda Quiero yo gritarte y saluda Y en la noche en mi cama darte pa que zumba Hoy en la mañana estoy pensando Que tu en la boca me estas pensando Y veo una imagen en mi sueño Y veo una imagen en mi sueño Porque yo ahora no soy tu dueño Mami tu me llevas a la locura Si no te tengo no puedo vivir Eres motivo para mi ternura Lo que me hace siempre es no reír Lo que me hace siempre es no reír Me llamo ¡Gracias!